Música Sueño que me lo das y lo siento todo dentro de mi Bésame, me estoy bañando Agua fresca está entrando en mi Amor Música 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 Tu voz es como un carro que me lleva en un mundo de agua y poesía Donde ni el tiempo ni el espacio me separan de tu amor Te quiero Te siento Música 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 Siento tu amor como un arroyo que me baila y me da la vida y el amor Música 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 de tu cuerpo es como una sinfonía donde el agua y la poesía hacen el amor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.